Compañeros, aquí estamos con la directora de la unidad educativa, Felicísimo López, directora encargada, Génesis García. Directora, acerca del trabajo de salud, de prevención que se va a hacer con los chicos acá en la unidad educativa, ¿con quién se va a trabajar? Hoy día se va a trabajar con quinto B, es muy efectivo el trabajo del señor que está trabajando con los niños en odontología, muy efectivo. Cada viernes se trabaja con un grado y los niños han sido muy bien atendidos, muy bueno el servicio. ¿El día de hoy a qué se va a trabajar? Hoy día con quinto B. ¿El quinto B? Sí. ¿El quinto B? ¿Cuántos estudiantes? Tenemos 26 estudiantes. Bueno, ya tendremos en todo caso el diagnóstico de los médicos acerca de algún tipo de situaciones que tengan los niños, pero entiendo que se va a trabajar en áreas específicas. Claro, claro, sí, lo que es odontología. ¿La odontología? Sí, la odontología. ¿La odontología se está trabajando? Por ahora la odontología se está trabajando, los días viernes. Ah, los días viernes con odontología. ¿Algún pedido de pronto, qué mensaje le podemos dar a los padres de familia que nos están viendo? Que igual nosotros como institución trabajamos también con los chicos y también nos preocupamos también por su salud. Y en esta ocasión pues estamos atendiendo su dentadura porque también es muy importante también ese sentido que los niños estén saludables, ¿no? Porque una dentadura saludable ayuda mucho también en beneficio de la salud. No obstante, aquí en Salango la dentadura de los chicos está buena. Sí, por lo general, incluso la semana pasada trabajaron con mi grado que es el quinto A y la mayoría de chicos, muy bien, sí, unas cuantas extracciones, pero en su mayoría, la mayoría de chicos, los padres sí se preocupan en este sentido.